Hemos tres recuadros. En la izquierda vamos a clasificar los estudios según su tipo de temporalidad, es decir, cuánto tiempo duran. En el cuadro de la derecha vamos a ver los estudios según el grado de manipulación de variable que tiene el investigador sobre los estudios. Y en la pirámide central vamos a conocer los estudios según el grado de complejidad que tienen cada una de las investigaciones que ustedes pueden desarrollar. Entonces, partiendo por la izquierda, según la temporalidad, los estudios longitudinales son mediciones durante el tiempo. Es decir, por ejemplo, esto es usado en los estudios de salud, los epidemiológicos. Por ejemplo, se va midiendo el número de fumadores que van teniendo algún programa paliativo para dejar el cigarro. Y se van midiendo cómo se van comportando estos sujetos en su tendencia a fumar durante años o décadas. Y claro, esto es para muestras grandes. Y hay ciertas estrategias estadísticas que pueden irse aplicando a lo largo del tiempo, encima con medias repetidas. Y la principal desventaja de este estudio, que son caros, tienen que hacerse en instituciones con harto billetito para que la muestra sea representativa. Y la gente se va retirando del estudio. A medida que pasan los años ya no van participando. Entonces, es complejo hacer una inferencia estadística a medida que van disminuyendo los casos. Los estudios transversales es el tipo de estudio más común. Están centrados en un tiempo y en un espacio. Son, como podríamos decir, una fotografía que se saca a la investigación. Pero durante un tiempo, una vez, pueden ser durante los meses o semanas que duren la investigación. Pero no se va replicando el mismo estudio durante varios años. Ese no es el objetivo. Quedémonos con los estudios transversales, que son los más comunes y son los más de utilidad en una tesis. Según manipulación de las variables, están los estudios no experimentales, los semi-experimentales. Algunos hablan de estudios experimentales, pero en educación, en psicología y en sociología no existen. Si alguien le dice, hice un estudio experimental, es una verdadera tontera. Porque no podemos manipular todas las variables. No podemos encontrar a alguien, a un grupo de estudios que tengan exactamente la misma edad. Que sean exactamente de la misma zona geográfica. Que sean exactamente con variables. En realidad, la gente es distinta, se puede hacer cierto nivel de agrupación, se pueden controlar ciertas variables, pero no todas. Entonces, la gente no funciona como la ciencia natural, ¿no? O sea, el peso, la temperatura, eso se puede modificar. Pero las personas, es difícil encontrar un grupo de investigación que tenga, que compartan las mismas características. Entonces, quiero que quede claro, grupos experimentales en ciencias sociales, no. En educación, tampoco. Se han hecho estudios experimentales a lo largo de la historia, pero esos son antiéticos. Porque tú estás modificando, estás intencionando algunos resultados académicos. Y eso es algo perjudicial para la gente que se ve afectada. Las normas éticas en investigación social son bastante rigurosas. Y hay que tener claro que con una investigación queremos hacer una producción de conocimiento. Y no vamos a buscar en ninguna medida que alguien salga afectado. Entonces, estudios no experimentales, aquellos que están en un espacio natural, sin investigación del investigador. Sino que se van observando cómo las variables se van comportando. Estudios semi-experimentales. Aquí hay una especie de manipulación de las variables. O sea, en el sentido manipulación en que uno está controlando variables. Y quiere ver, por ejemplo, comparar si dos grupos de estudio tienen resultados distintos. Ejemplo clásico de un estudio semi-experimental. Queremos ver el aprendizaje de los alumnos. Se crea un grupo que es aquel, por ejemplo, que sigue una enseñanza tradicional frente a otro grupo que se le aplica en cierta estrategia novedosa determinada o novedosa. Y luego se compara ciertos dos grupos. Estos grupos tienen resultados distintos. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo control. Que es aquel grupo natural. Que no se le aplica el sistema que queremos ver. Se deja que fluya así naturalmente. Y el grupo experimental es aquel que en el cual estamos aplicando algo. Estamos viendo una variable. En este caso, un tipo de estrategia pedagógica novedosa. Si queremos ver, no sé, comparar los niveles de estudiante, estudiante, universitario. A uno se deja que siga su curso normal. Y al otro, por ejemplo, se le hace una intervención psicológica, terapéutica, para que manejen el estrés. Y eso puede ser comparado con relaciones estadísticas. Por una parte. Entonces, vamos a centrarnos en este caso en la pirámide central. Tenemos los estudios exploratorios descriptivos. Los pueden ver como separados. En esta ocasión, los he agrupado. Porque corresponden al cierto escalonamiento más básico. Se habla de estudios exploratorios cuando hay poca información sobre nuestro objeto de estudio. Actualmente, hay pocas cosas que no hayan sido estudiadas y no hayan sido publicadas. La excusa es decir que no, es un estudio exploratorio porque hay poca información. O no sé, en Chile no se ha estudiado ese tema. Eso no es buena explicación. La mayoría de las cosas en educación ya han sido estudiadas. Y lo que hay que hacer es irnos apropiando de esas investigaciones para ir aplicando a nuestro objeto de estudio. Pero sí se sigue usando que un estudio es exploratorio. Un estudio descriptivo, como dice ahí, el objetivo es describir, digamos, detectar y enunciar cierto comportamiento de los datos que nosotros vamos a arrojar. Hacer un tratamiento de estadística descriptiva. Entendemos eso, ver la moda, la mediana, definición estándar, análisis de percentiles, de tablas, ver algunos gráficos, pero hasta ahí. Estudios descriptivos son aquellos que describen el comportamiento, las variables. Estudios bivariados y los correlacionales están relacionados, pero por ejemplo, ¿a qué se refiere con un estudio bivariado? En que se comparan cómo se comportan dos variables. Por ejemplo, es decir, el género, el sexo de uno estudiante con, no sé, el grado de asistencia que tienen a la sala durante el transcurso de uno o dos semestres. Ahí estamos viendo dos variables. En este caso, un independiente, que es la edad de los estudiantes, y el otro grado, algo dependiente, que es la asistencia a clase. Si este estudio bivariado lo pasamos a correlacional, vamos a ir viendo las relaciones estadísticas, el grado de asociación que tienen las variables entre sí. Puede ser, por ejemplo, la diferencia estadística entre tener algún determinado sexo, hombre o mujer, con la cantidad de asistencia que ellos pueden tener. Eso son los bivariados, que también puede pasar después en un nivel de complejidad mayor, a ver correlaciones estadísticas, asociaciones, pero bivariado se refiere a que hay dos variables. En realidad son más las variables, pero se van comparando una con otra, una con otra, una con otra. Sexo y asistencia. Sexo y puntuación en las notas. Sexo y, no sé, hábito alimenticio. Esos son cuando tenemos varias variables, pero las vamos analizando, uno y dos. Estudios comparativos pueden ser también, ¿a qué se refiere comparativos? Como el nombre lo dice, a comparar, comparar dos poblaciones. Siguiendo el mismo ejemplo del caso del estudio anterior, algo bivariado pueden ser las relaciones al interior de la muestra, pero al ser comparativo, se comparan dos muestras similares con iguales, con similares características. Por ejemplo, la asistencia a clase entre el curso A y el curso B, y eso también lo vamos a ir viendo por género. También vamos a ir viendo si eso se vincula con las notas, las puntuaciones que pueden tener en los exámenes. Comparar es mirar cómo se van comportando dos o más grupos. Aquellos explicativos, y aquí entramos en una complejidad estadística mayor, son aquellos multivariantes, es decir, cuando vemos asociaciones estadísticas y cómo se van comportando las relaciones entre varias variables. Hay esquemas estadísticos un poco más complejos, por ejemplo, en el análisis factorial o de correspondencia simple y múltiple, en que nos van viendo cómo el género afecta los resultados, cómo la asistencia afecta eso, y todas juntas. O sea, por ejemplo, tener cierto género, tener cierta asistencia, y tener cierto grado de puntuación en una nota, se van vinculando todas esas variables. Es un nivel de complejidad mediana alta, y de a poco podemos ver si podemos llegar a ese nivel de explicación. Y por último, entonces, los estudios aplicados son aquellos en que se hace una investigación y se le hace alguna aplicación en algún espacio. Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio explicativo multivariante, luego de eso se tiene que aplicar a una estrategia didáctica o alguna intervención socioeducativa que recoja las conclusiones y la propuesta de las investigaciones. Por lo general, en las tesis no se puede llegar a un nivel aplicado, dado el tiempo en que se demora en aplicarlo, y por las barreras institucionales que eso conlleva, porque significa destinar tiempo y recursos a esa investigación aplicada. Entonces, tenemos tres tipos de criterios, según tiempo, según variable, y según el nivel de complejidad. Como modo de conclusión, hay que tener bien claro en qué tipo de estudio nos estamos a posicionar para después armar los objetivos generales y específicos. Como vamos a ver, los objetivos es un compromiso que nosotros realizamos para hacer nuestra investigación, y como todo compromiso, lo que hay que hacer es cumplirlo. Entonces, no nos vamos a proponer un estudio explicativo si no tenemos la herramienta estadística para eso. Tampoco nos vamos a comprometer, eventualmente, un estudio comparativo si lo que vamos a analizar es un grupo de estudios. Pero sí nos podemos comprometer a un estudio descriptivo, porque lo que vamos a hacer es describir y analizar, según estadística descriptiva, un grupo de estudios, un curso, digamos, un grupo de alumnos, un grupo de profesores, no sé. Si nos podemos comprometer a un estudio bivariado y correlacional, porque eso espera que al menos a un nivel de tesis tengamos la herramienta estadística para ver cómo se comportan dos variables y eventualmente ver cómo eso se correlaciona. También podemos llegar a un nivel comparativo si vamos a hacer uso de estos dos niveles anteriores. Describir, ver dos variables, correlacionar, dos grupos de estudios. Podrían ser tres, pero dejémoslos en dos. El nivel explicativo, el multivariante, que es más complejo. En algún momento tendremos oportunidad para hablar de ello. Y también nos podemos comprometer a nivel de temporalidad. Recomiendo hacer estudios transversales, estudios longitudinales, no nos competen, son caros, son largos, se necesita mucho billeturri para eso y no es lo que nos convoca. Por el lado, también nos podemos comprometer a hacer un estudio semi-experimental o un estudio no experimental. En el caso de los semi-experimentales, como dije, vamos a tener un caso control y un caso experimental vamos a aplicar alguna estrategia didáctica de orientación psicopedagógica, clínica, para ver si existen diferencias estadísticas entre estos dos grupos. También necesita un grado de preparación y de diseño un poco mayor en comparación a los estudios no experimentales. También se puede hacer, hay estrategia para hacer estudios...